¿Qué haremos con nosotros? Con tantos temores, con tantas dudas ¿Por qué evitamos el desorden, si eso no ayuda? En el momento nos perdimos, entre la bruma Pienso que quizás, soy el que sueña Y vos sos mi sueño ¿Qué hacemos solos en la ruta, sin luz de luna? ¿Por qué me siento perseguido, por la nocturra? Hazte vigilante, abrázame No sea perdido, esa dulzura Que siempre me das Si soy el que sueña Y vos sos mi sueño Prueba a amacarte Yo te miro Desde la tierra Sigue amacándote Yo sigo En el planeta Abrázame No sea perdido No sea perdido Esa dulzura Que siempre me das Que siempre me das Que siempre me das Sigue amacándote Sigue amacándote Sigue amacándote Yo sigo En el planeta Hay un momento En el que estás despertando Consciente Del mundo Que te rodea Aunque todavía Soñando Pensas que podes Volar Mejor No lo intentes ¿En qué momento nos perdimos Entre la broma Ni cuenta Ni cuenta Te das